Música Soy Pedrito Mier, esto es Barnatetes, bienvenido una vez más a nuestro canal Bueno, pues en el día de hoy tenemos una sorpresa, vamos a ver, tenemos por aquí ¡Tachán! ¡Pam! ¡Sí señor! Hacía tiempo que estábamos esperando nuestro Schumacher Storm ST y bueno, en el día de hoy nos ha llegado y bueno, vamos a hacer un unboxing, vamos a abrirlo, a ver qué es lo que tiene La base en sí es como un light down, lo que pasa es que bueno, tiene algunas modificaciones para que lo hagan más resistente Vamos a ver qué es lo que trae en la bolsa, digo en la caja, perdón Vamos a abrirla juntos y vamos a ver qué es lo que hay La verdad es que he estado esperándolo incesantemente, estuve a punto de caer en la trampa y comprarme uno de otra marca pero bueno, al final nos enteramos que salía esta edición y bueno, esperamos para poder tenerlo, ¿no? porque bueno, la verdad que mi hijo está bastante contento con el Schumacher, yo no he corrido casi con él pero mi hijo está muy contento con el light down y bueno, este que tiene una pinta que no veas, ¿no? Schumacher Storm ST, fantástico por lo que hemos visto, había una edición anterior, antigua, ¿vale? porque hemos visto que hay gente que todavía no tiene que por cierto, se costean tremendamente, se valoran tremendamente y bueno, esto es como una reedición, supongo, pero a la nueva usanza, ¿vale? Bueno, la verdad que cuando ve la caja así, chiquitita, uno tiene, da la sensación de dice Uy, la carrocería, porque te va a dar la sensación de que tiene una tremenda carrocería gigante y no, lo que, lo que, lo que, lo que verán en grandes son los puestos, o sea, son los ejes que son, que son anchos, pero de seguida, tampoco es demasiado grande, mmmm muy bonita, chiquitita, bueno, en cuanto uno lo espera, uno lo ve grande, se va a pensar así que la carrocería es muy grande, pero no, como he dicho, es chiquita, por un lado, trae la carrocería algo que es guay, que trae las llantas fantástico, llantas anchas, que hemos visto que el coste de la llanta tampoco difiere mucho de lo que es la otra, normal, mmm el anhelón trasero, supongo que es esto, esta placa rara que lleva aquí, mmm vamos a colocar así, así no van cabiendo más cosas vemos que trae, en la bolsa donde trae, viene con la barra estabilizadora donde vienen los trapecios, y bueno, básicamente es lo que hemos dicho, básicamente es un ride down lo único, y claro, los trapecios son mucho más anchos, aquí los podemos llegar a ver eh, muy bueno esto de que venga con la, con la barra estabilizadora, eh, fantástico mmm, los amortiguadores, eh, vienen con, por lo que se ve con el mismo pistón que el ride down fantástico, todo fantástico piezas y pasadores perfectamente ordenados mmm, aquí viene el diferencial y otras piezas diversas si no me he sentido mal el diferencial o los piñones de transmisión son un poco diferentes así como los rodamientos de las ruedas son un poco más grandes para adecuarlos a la categoría para que sea más resistente por lo que veo también los plazos de los platos son diferentes son como más ventilados y bueno la verdad que cuando acabe esto lo primero que voy a hacer es ponerme a montarlo para que rápidamente darnos cuenta de cuáles son las diferencias también haremos un vídeo para que para ver las diferencias que hay en el auto y que es lo nuevo que nos trae este coche que supongo que muchas de las cosas que estén aquí se podrán adaptar la edad seguro todos los plásticos todos los graditos en su bolsa como tenemos adecuado la marca nos trae las siliconas 12.000 que será para el diferencial y 400 luego nos trae grasa 150 y 550 y 450 y 400 supongo que 550 para adelante y 400 atrás y 12.000 para el diferencial también nos trae una grasa que en este caso no es silicona o no sé es una grasa diferente ahora que estamos acostumbrados a que nos metan que los kits el chasis como no ya os diremos no sé que cuál es el chasis que trae si trae el de opción el menos 5 supongo que quiero entender que lo mejor el chasis es el normal las torretas gigantes las torretas fantástico en fibra de vidrio y los soportes de batería así como la placa de radio la caja la caja llaves para montar y demás los tapones de las ruedas y veo que nos trae un adhesivo para tapar las ventanas adhesivos adhesivos para decorar nuestro store y el manual vamos a tocarnos ya de la duda en un momento y bueno fantástico a ver si lo encontramos y 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 Bueno, luego lo miraremos, veremos a ver cuáles es el chasis que lleva, enseguida que lo podamos comparar con el otro, fantástico todo, vemos que bueno, el manual sigue más o menos siendo el que estamos acostumbrados a tener, perfecto manual para todo el montaje, y bueno, pues nada chicos, me pongo a montarlo y vamos viendo, una vez lo tenga montado, hablaremos un poquito sobre la diferencia que he visto, lo que me ha gustado y lo que me ha gustado más, y a lo que no me ha gustado tanto, pues bueno muchachos, pues nada, si os ha gustado el vídeo, le dais al me gusta, si os apetece compartirlo con alguien, compartirlo, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y hasta que lo tenga montado, que ahí haremos otro vídeo, y luego haremos la prueba, venga un saludito. ¡Gracias!